Vuelve a renacer contigo Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación De amar sin prisa, elegante y con deseo Tenerte enfrente junto a mí, hacer de todo junto a ti Y convertir la medianoche en madrugada Conversaremos del fracaso que tuvimos una vez Nos detendremos a escuchar nuestros errores Si así logramos nuestro amor, nacerá el fruto de esta unión Que la vida nos entregó Sufrida mi alma llegas tú, alidias a mi corazón Lloraba al no sentir el verdadero amor Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación De amar sin prisa, elegante y con deseo Tenerte siempre junto a mí, hacer de todo junto a ti Y convertir la medianoche en madrugada Conversaremos del fracaso que tuvimos una vez Nos detendremos a escuchar nuestros errores Si así logramos nuestro amor, nacerá el fruto de esta unión Que la vida nos entregó Encuentro entre tú y yo Algo divino Que momento de repente cambiaron las cosas Fue casi una experiencia religiosa Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Divino, 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 divino Y siempre unidos estaremos tú y yo Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Y que bonito fue Acá el encuentro cercano de tercera clase Fue en la tierra y me sentí en Marte Fue el encuentro entre tú y yo Algo divino Y cambió así nuestro destino Y nos trajo más Así logramos nuestro amor Con cariño, con cariño y comprensión Queriendonos, queriendonos y amándonos Así logramos nuestro amor Sin dejar de soñar, sin dejar de vivir Así logramos nuestro amor Así, 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 siempre mirando al futuro Así logramos nuestro amor Y sin mirar hacia atrás Pensando siempre en positivo Así logramos nuestro amor Y es la clave de la felicidad Así, así, así Me encuentro entre tú y yo Algo divino Divino fue Algo que nació del alma 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 Algo que nació del alma